Música Son las 6 y media de la mañana, la sensación térmica, 7 grados 6 décimas, hace frío El invierno no quiere entregarse, no quiere dejar entrar a la primavera, pero ya le va a ganar la primavera, va a ser lo suyo Mucho, mucho frío, cari querida, 8,8 la temperatura, la sensación térmica, 7,6, la presión atmosférica todavía baja La humedad, bueno, 84%, queridos amigos, y el viento suavecito, por suerte, menos mal Bueno, cari, muy buen día, ¿cómo estás? Nadia hermosa, muy buen día, feliz jueves, estamos en la puerta de la primavera, esperando ansiosos Pero, ¿qué pasa? ¿Va a venir la primavera mañana? Mañana va a venir, pero la mañana hay que abrigarse mucho, tempranito, para festejar el cumpleaños de nuestro productor general Juan Carlos Bartolota, ahí cumple 30, feliz cumpleaños, Juan Feliz década Y saludamos a parte Lo mereces, Juan ¿De Juan a nuestros amigos? Dale, dale Le decimos buen día para vos, que estás esperando llegar a la estación para comprar una tortilla de grasa Tortilla y mate para desayunar, ¡qué delicia! Buen día para vos, que ayer tu hijo te confesó que cuando termine la secundaria, quiere ser actor Muy bien, muy bien Buen día para vos, que hoy tenés una entrevista de laburo y te pusiste ese traje que no usabas desde tu casamiento Muy buen día, queridos amigos, muy buen día, hace frío, hoy es jueves, mañana es primavera Los chicos mañana pueden no ir al colegio, ¡qué bueno que está esto! Cari, querida, la máxima para hoy, 17 grados Y como hace frío y va a haber un poquito de vientito, lo que puede llegar a ocurrir es que se produzca alguna lluvia, pero muy, muy aislado Poquito, justamente con la entrada de este aire frío, Cari De todos modos, no la dibujé a la lluvia porque, mira, es tan poquita la probabilidad Que dije, bueno, no, si se produce alguna cosa va a ser muy chiquitita Así que, Cari, ¿tenés los títulos? Sí, Nadia, los compartimos Muy bien, vamos a los títulos entonces Accidentes de trabajo, cambios en la ley La presidenta anunció el envío al Congreso de una reforma en la ley acordada con empresarios y sindicatos La iniciativa impide iniciar un juicio si se acepta la indemnización de la ART Eleva los montos y reduce los tiempos de cobro Voto joven comenzó el debate Con la participación de funcionarios y estudiantes, el Senado inició el debate sobre el voto a los 16 años El ministro Sileoni y el director electoral ratificaron que será optativo Será un derecho, no un deber, explicaron Defensa denunció a 10 jefes policiales El ministerio que conduce Garré acusó a 10 jefes de la federal De cobrar coimas para proteger a comercios convencionales, prostíbulos y kioscos de droga Hay 5 comisarios involucrados, 2 ya fueron suspendidos Brasil lo ganó en el último minuto La selección argentina conformada por jugadores del torneo local Cayó por 2 a 1 con la verde amarela por la ida del superclásico de las Américas Un penal en tiempo de descuento les dio la victoria a los brasileños en Goiania Temporal trágico en la región Vientos de hasta 150 kilómetros por hora causaron destrozos en Uruguay Donde dos personas murieron luego de que un arroyo arrastrara su auto En Paraguay fallecieron una joven y cuatro militares A lo que los aplastó un tinglado Realmente un desastre, claro, la tormenta que tuvimos sobre el río de la Plata Luego se desplazó hacia el noreste, afectó mucho el Uruguay y también el Paraguay Y el viento allí se intensificó mucho, claro, encontró aire más cálido Sopló con mayor fuerza el aire más fresco, hizo este desastre Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, hoy jueves 20 de septiembre Cumpleaños de Juan Carlos Bertolota Lo queremos mucho a Juan, aquí todos lo queremos a Juan Es un amigazo, muy buen compañero, ayudador Ayudador, realmente ayudador Aparte está de muy buen humor a esta hora de la mañana Juan siempre está parejito, siempre es bien, es una maravilla Parece que viste que siempre le fuera todo bien Que claro, algunas veces debe tener alguna cosa Pero siempre parejito Queridos amigos, abríguense esta mañana Abríguense que la sensación térmica, hay la sensación térmica 7 grados, 6 décimas, hace frío porque hay vientito La presión atmosférica está baja Y les cuento que la temperatura máxima después va a ser muy agradable 17 grados, va a aflojar el frío Pero hay la probabilidad de alguna precipitación muy chiquita, muy aislada Pero es probable que ocurra en realidad Y el pronóstico extendido, el viernes es primavera, es primavera 5 la mínima, 17, abríguense mañana bien tempranito Karen Sí, Nadia ¿Se comunicó con vos? Sí, ¿sabes que sí? No me digas Sí, ¿cómo todo el día? ¿Cuál temprano? Sí, Hugo, es madrugador Hola Huguito Divino, muy buen día Contanos el tránsito, los ingresos a Capital Federal El funcionamiento de los trenes Las seis líneas de Sorte y el Premetro Hugo, buen día ¿Qué tal? Buen día, Karina y Nadia Casi para festejar el cumpleaños de Juan Carlos Podríamos decir que está todo óptimo El cielo, como decía Nadia No está lloviendo Tampoco hay niebla en los ingresos Y solamente con un choque Pero en el ámbito de la ciudad En Uribur y Corrientes Balvanera chocaron un taxi y un auto Está trabajando personal policial Los ingresos, como estamos viendo Es un buen momento para ingresar a la gran ciudad Porque por ahora no se producen demoras Vemos que el tránsito sobre la autopista Panamericana es intenso Y esto se replica prácticamente en otros corredores Por ejemplo, para quienes ingresan desde el sur En la autopista La Plata-Buenos Aires Con buenas condiciones de buena visibilidad Y lo mismo ocurre también en acceso oeste Desde Ituza-Ngó con marcha incesante Luces bajas encendidas Para transitar Recuerden que es obligatorio En avenidas, autopistas y rutas Y por último hablamos de servicio Como les decía, por ahora Trenes, subtes y premetro Están funcionando de esta manera Es decir, con muchos pasajeros Pero sin complicaciones Y de la misma forma Las seis líneas de subtes y el premetro Volvemos en minutos Y ampliamos también El estado del tránsito En las principales rutas del país Hasta luego Hasta luego, Hugo Te esperamos entonces en unos minutos Son las 6.36 Muy buen día Si recién se levanta Cari, querida Vamos a ver el mapa A ver qué es lo que está pasando hoy La situación meteorológica Hay un frente de aire frío Hay un frente de aire frío Que está avanzando sobre el norte De la provincia de Buenos Aires Lo está haciendo Originando descenso de temperatura Justamente el pasaje De este frente de aire frío Que va hacia el noreste Mañana nos va a originar Un lindo, marcado descenso de temperatura En toda la zona central del país Esto para mañana Pero mientras tanto Hoy ya descendió la temperatura Sobre la región patagónica Y a propósito ¿Qué les parece Si nos vamos a hacer un recorrido Por todo el territorio del país? Qué lindo, sí, a ver Vamos, Cari Sí Nos hacemos un paseo Nos vamos al noreste Y mira qué solazos Muy lindo, muy bien Muy poquita nubosidad Frío a la mañana Frío, frío a la mañana, sí Pero después las máximas son agradables Mañana las temperaturas Van a ser muy similares a estas Porque todavía no va a descender la temperatura Pero el sábado Ya les anticipo El sábado las temperaturas Se vienen bien abajo en todo el noreste En el noroeste del país Qué solazo Pero qué abrigo hace falta Hasta mañana tempranito Para mañana Con condiciones meteorológicas muy similares Y va a descender la temperatura En La Rioja También en el sur De Santiago del Estero Mañana En la región de Cuyo Alta presión atmosférica Va a ir entrando Por lo tanto Poquitas nubes Muy poquitas Pero con la entrada de aire más frío No descarte En el sur de Mendoza La probabilidad de alguna lluvia Muy aislada Y en la zona central El panorama no es muy diferente Porque con ese frente de aire frío Que veíamos Es muy probable Que en el sur de la provincia de Buenos Aires Sudeste También en realidad En el noreste Hay probabilidad de alguna Que otra lluvia Muy aislada Acompañando al viento sur Que se está llevando la humedad Fíjense que frío Para Santa Fe Para Entre Ríos Cinco aproximadamente La mínima Pero después la máxima Bueno, repunta Repunta Se pone bien lindo Se prepara para la primavera Mañana a la mañana Preparen los abrigos Va a ser mucho frío Y a la mañana, claro Nos vamos, Cari Mira Todavía en la zona de Bariloche Vos podés creer que allí En las cumbres Hay probabilidad de nevadas No quiere aflojar el invierno, Cari Mira En el sur de la Patagonia Igual que a lo largo de la costa La probabilidad de alguna precipitación Justamente Por la entrada de ese aire frío También en Islas Malvinas Y en el sector antártico argentino Hay los argentinos Que están haciendo patria Y usted sabe Que están haciendo Trabajos de investigación Por ejemplo Mediciones de la capa de ozono Del agujero de ozono Todo esto Lo están haciendo allí Y esto sirve No solo para nuestro país Sino para hacer Trabajos de investigación internacional Porque lo del ozono Es muy, muy importante Nos afecta la salud La visión Las cataratas La piel Cari Sí, Nadia Le preguntamos ¿Lo tenés? Le preguntamos Sí Él en realidad Siempre se levanta temprano por vos Oh, por mí Porque yo lo llamo Y me dice que tal que tal Gracias ¿Es como usted que lo contó? No, pero yo lo intuyo Viste que como mujer Nosotras nos damos cuenta Tenemos ese sexto sentido Vos sabés que seguramente ahora Bueno, como Hugo nos va a contar El tránsito en las rutas nacionales Y provinciales Le vamos a preguntar Porque muchos chicos Mañana no tienen clases Efectivamente Y seguramente hoy muchos saldrán a la tarde Muy bien El tiempo va a acompañar mucho Este feriado largo Va a acompañar mucho A ver las rutas nacionales Cómo no, Karina y Nadia Así es Vamos a recorrer entonces Las principales rutas del país En esta antesala Del fin de semana largo Recuerden que mañana Va a comenzar a regir La veda para camiones de Gran Porta A partir de 18 Como sucede todos los fines de semana largo Pero es el momento de hablar Por ejemplo De lo que está pasando En la ruta nacional número 8 Una de las más transitaras Hacia la provincia de Córdoba Kilómetro 520 al 525 Zona de La Carlota Precisamente Se están realizando Obras de bacheo superficial Sobre el pavimento Hay que transitar con cuidado Ese es el lugar Río Cuarto Provincia de Córdoba Entonces con obras Está amaneciendo En la ruta Transiten con cuidado Dejamos atrás Este tramo de la ruta 8 Pero vamos a seguir Sobre esta ruta En el kilómetro 586 Al 586 y medio También con obras Esto es en Río Cuarto También provincia de Córdoba Ahí está el lugar El punto rojo Tisilando Tengan en cuenta Que hay balizamiento Pero hay que transitar Con cuidado Porque la ruta 8 Tiene dos carriles Uno de ida y otro de vuelta Vamos a dejar la ruta 8 Y nos vamos a ir A otro punto Precisamente Ya en el territorio Bonarense En el kilómetro 110 Con obras también En Palme Con el kilómetro 40 La ruta provincial 41 Este es en San Antonio de Areco Provincia de Buenos Aires Se está comenzando A construir una rotonda Un distribuidor Y en el lugar Ya hay máquinas instaladas Transiten con cuidado Dejamos ahora Y atrás la ruta 8 Y nos vamos a ir Por otra de las trazas Como es la ruta paralela La 9 En el kilómetro 110 Con obras de mantenimiento Ahí vemos la ruta 9 Precisamente Kilómetro 114 Al 116 Con obras Sentido ascendente Hacia el norte Hacia Rosario Ahí vemos entonces El punto Ruta 9 Con obras también Que reducen la calzada Y nos queda una obra Sobre ruta 9 también Pero en sentido inverso Es decir Hacia la ciudad de Buenos Aires En el kilómetro 148 Hasta el 138 Son bastante extensas Este sector de obras Hacia Buenos Aires Entonces Territorio Bonarense También ese es el lugar Con obras Que reducen un carril Transiten con precaución Para concluir Veamos que está pasando Con los servicios En este comienzo De jornada Con trenes Subtes y premetro Están operando Al menos por ahora De acuerdo a los Pronogramas contemplados Ahí vemos la placa Que ilustra los trenes Las distintas líneas Ferroviarias Las líneas de subtes Y premetro También lo hacen De la misma manera Por el momento Sin complicaciones Volvemos Hasta luego Hasta luego Hugo querido Hasta luego Y entonces Ahora les cuento Que hace mucho frío En la ciudad de Buenos Aires La sensación térmica 7 grados 6 décimas La temperatura 8 8 La presión atmosférica Es bajita La cantidad de humedad En el aire El vapor de agua No es tan alto Así que lo que es El pelo de las mujeres Especialmente hoy Va a andar muy muy bien Máxima estimada 17 grados La presión atmosférica La presión atmosférica Va a ir aumentando Mañana desciende La temperatura Aún más Cari querida ¿Y qué te parece? ¿Vos sabes Cari? Desciende Dijiste Disculpa Desciende a la mañana Va a hacer mucho frío Mañana Para recibir la primavera Pero después la máxima Va a estar muy linda Para los chicos ¿No? ¿Vos sabes Cari? Que hoy justamente Se cumplen nada menos Que 28 años De un momento histórico Importantísimo Para nosotros Vemos Vemos ese momento Hace 28 años La CONADEP Presidida por Ernesto Sábato Le entregaba Al entonces presidente Constitucional Raúl Alfonsín El nunca más Con ese informe Empezó La larga lucha Por esclarecer Las desapariciones Los secuestros Y torturas Durante la dictadura militar Fue un 20 de septiembre Del 84 Y hoy Lo recordamos así Cari Los amigos del radio Pueden desaparecer Los cantadores del radio Pueden desaparecer Los que están en los diarios Pueden desaparecer La persona que amas Puede desaparecer La persona que amas En la cadena de la distancia